Hola Raúl, buenas tardes. El resultado, Pladenboet 2, Rocafonda 3. Bueno, explicar un poco que el partido... Jugamos en casa delante del líder de la categoría y que, bueno, finalmente consiguió llevarse los tres puntos en un partido muy disputado y donde el equipo más acertado creo que se llevó el partido. El partido empezó como un duelo que era muy disputado, con dos estilos de fútbol muy diferentes, ambos equipos. El líder que juega mucho más directo, balón directo muy directo hacia dos puntas, mientras que nosotros intentábamos seguir un poco fieles a nuestra filosofía, a nuestra forma de jugar, con salidas algo más asociativas, intentando imprimir un fútbol de un poquito más de control. Pero bueno, el partido tuvo tramos para ambos equipos, creo. Pienso que los primeros minutos fueron muy igualados, mucha lucha. Los dos equipos intentaban llegar a portería, pero no acababan de conseguir grandes ocasiones. Y bueno, creo que en esos momentos se veía claramente que cualquier error, cualquier fallo de alguna de las dos defensas o de alguna acción aislada, pues podía ser la jugada que marcará el partido. La verdad es que no, como digo, no hubieron demasiadas acciones de peligro en estos primeros minutos, hasta que en una acción a balón parado, pues como os comento, Rocafunda conseguía ponerse por delante en el marcador. Por suerte, enseguida nos poníamos con el empate, después de un gol de Barris, y parecía que volvíamos a entrar en el partido. También teníamos una acción muy clara de Álvaro para ponernos por delante. Yo creo que el equipo a partir de ahí vio que podía ponerse con el 2-1, y ahí fue nuestro gran error. A partir de esos momentos, los 7-8 últimos minutos de la primera parte, no respetamos las posiciones, quisimos hacer otro tipo de partido, viendo que teníamos esas posibilidades de ponernos por delante, y eso contra un equipo que va líder, contra un equipo con experiencia como es el Rocafunda, pues nos mató realmente, porque en esos 10 minutos aproximadamente, finales de la primera parte, se conseguían los dos goles el Rocafunda, en dos acciones donde nosotros, como digo, no supimos mantener bien las posiciones, y ahí nos mataron en esos momentos, yéndonos al descanso con el 1-3. Decidimos volver a comenzar de cero, lo hablamos en la media parte, sabiendo que quedaban todavía 45 minutos con un 1-3, y que un gol nos podía meter en el partido. El Rocafunda, con esa ventaja en el marcador, hizo un muy buen trabajo defensivo, intentando cerrar bien las líneas, buscando el fútbol directo hacia sus delanteros, y nosotros seguimos intentando, con paciencia, picando mucha piedra, consiguiendo buscar esos espacios que nos dieran ocasiones, y a pesar de tener acercamientos a puerta, no dimos con la tecla, y no conseguimos acertar de cara a portería, y hay que destacar también que el portero rival, pues hizo un par de intervenciones de mucho mérito, consiguiendo mantener el resultado 1-3, casi hasta el final del partido. En el minuto 84-83 aproximadamente, Barrix conseguía el 2-3, y bueno, a partir de ahí llegó el nerviosismo por parte de ambos equipos, lógicamente. Uno es porque, bueno, Rocafunda por su lado quería mantener el liderato, nosotros estábamos muy cerca de sumar el puntito que quizá hubiera sido merecido, y eso hizo que en esos últimos minutos, más lo que descontó el árbitro, se jugara bastante poco. A pesar de eso tuvimos una ocasión clara, pero bueno, no hubo manera de conseguir el empate final. Al final, bueno, resultado negativo para nosotros, personalmente creo que el partido que jugamos nos merecimos quizá como mínimo el empate, pero bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere, lógicamente, y comentar que el Rocafunda me gustó mucho, Marcelo que lo conozco bien, tiene un equipo muy trabajado, están haciendo una muy buena temporada, y bueno, desde aquí también le deseamos mucha suerte. Y nada, también decir que tiene un equipo con mucha hambre de conseguir buenas cosas, y seguro que si siguen por ese camino pues conseguirán buenos resultados. Por nuestra parte, pues seguir con nuestro trabajo, que a pesar de que las últimas jornadas los resultados no están acompañando del todo, seguimos por el camino de hacer bien las cosas, trabajo duro, seguir con nuestra idea de mostrar que se puede hacer un buen fútbol en esta categoría, y nada, y seguro que los resultados llegarán tarde o temprano, con lo cual, nada más que decir. Muy bien, hasta luego.